Gobernaremos el mundo juntos por siempre Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Peach, 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 peach Peach, 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 peach Ah, yo te quiero Mariano, mi ejido, aquí condenación Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa Peach Sé que mía serás Y desamplico para Peach, 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 peach Ah, yo te quiero Peach, peach Biches Que el amor nos obliga a salir del caparazón Pepepepepe medications